Dicen que soy el diablo, que jodó lo que amo Dicen que soy el diablo, lo rompo todo en la mano Dicen que estoy maldito y que no me salvaré Que casi me mato de difar y beber Ya no queda nada del amor que se fue Solo siento que ya no va a volver Dicen que soy un loco Pero celos yo lo toco Y el infierno también A mí ese perro me conoce, no me va a morder Con mis tripas muchas veces le he dado de comer Luego solo yo me arranco a tirar toda la piel Y lo vuelvo a coser Dicen que soy el diablo Pero si así está lloviendo, estaba llorando Y mi propio laberinto no he podido ordenarlo Y de tanto sangrarlo he vuelto a descuidarlo Perdí el interés A mí porque otra vez Sabes que no sé portarme bien Lo que a mí me gusta lo hago a cien Lo que no, pues sabes que le voy Dicen que soy el diablo Que jodo lo que amo Dicen que soy el diablo Lo rompo todo en las manos Dicen que estoy maldito y que no me salvaré Que casi me mato de difar y beber Ya no queda nada del amor que se fue Solo siento que ya no va a volver Dicen que soy un loco Pero el cielo yo lo toco Y el infierno también Los dedos no los noto Me estoy volviendo loco Me siento en el ambiente en un módulo de solto Conozco muy bien mis problemas como sabe a poco Ya no puedo coser más mi corazón roto Y tú no me llames más porque no quiero verte Ya hemos tentado muchas veces a la suerte Y mis sueños son que no quiera Tente que olerte Lo que tiene perfección Dicen que soy el diablo Que jodo lo que amo Dicen que soy el diablo Lo rompo todo en las manos Dicen que estoy maldito y que no me salvaré Que casi me mato de difar y beber Ya no queda nada del amor que se fue Solo siento que ya no va a volver Dicen que soy un loco Pero el cielo yo lo toco Y el infierno también